Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Call of Duty Modern Warfare Nicolai Que máquina Nicolai Y como veis estamos en San Petersburgo, en Moscú En Rusia Nicolai, que máquina, tío Nicolai es un ruso que nos salvó ya En su momento, la verdad Varias veces Prefiero 19 No, no, prefiero esta La M19, me gusta Sí, la hay que traer esta Sí, la M19, gracias Es que la de Sirigui, la verdad que no me gusta 4, venga Adiós, Nicolai Espero volver a verte pronto, amigo ¿Qué quieres ajustar cuentas con el carnicero? Ese loco cabrón debería estar bajo tierra Ya tendrás tu oportunidad Ahora mismo necesitamos vivo al carnicero Priviet Priviet Dobre utra Dobre utra Priviet Solo sé decir eso y pasiva Y es pasiva Como veis, gracias Eliminamos a los guardias para que no alerten al resto Luego avanzamos hasta la puerta trasera Vale No disparamos hasta que yo lo indique Ok Tranquilo, amigo Tenemos permisos Bueno, bueno A ver, le hemos cargado a 3 Yo creo que guay Lo bobo es que podemos coger exactamente O sea, cualquier arma, tío Si os fijáis, siempre me gusta entrar despacito El carnicero nos llevará hasta Jadir Lo necesitamos vivo por ahora Para, pa, pa, pa Esto es una venganza Hoy, el dolor y el sufrimiento no serán nuestros Si nos... El carnicero está huyendo Tranquilo, amigo Que se nos huye Sacamos la MP7 Un arma autóctona Por culo Madre mía Nosotros somos una máquina disparándonos Uy, este me va a gustar Tiroteo rápido, intenso Agresivo Me encanta Me están... Uy, la pena venta Para, pa, pa, pa Para, pa, pa Me están a la izquierda, sí Falta una a la izquierda Espero que se fuera a... Si va a leer el enemigo Digo, me ha asustado, tío Sí, sí, sí Tío, no había visto O sea, todo momento No había visto que era amarillo, tío Lo siento mucho Para disparar Para disparar toda la pierna, bro No, 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 no No me acordaba A qué botón se volvía, tío Vale, vale Mantener el pulsador Te permite demorar la ganada Vale Vale, venga, venga Morirán Por tu culpa Vale Que sí, hostia Es que sí Vale En principio vamos solamente Nosotros dos contra ¿Enemigo? Sí La verdad lo has parido Muerto hace un ratillo Perfecto Como dispara La pena huinta tú Vale El civilista te ha muerto, ¿verdad? Sin un ratillo Ha muerto Sí Qué pena Aguanta, hostias Aguanta Bueno, si tenemos un AK-47 Yo creo Es demasiado El AK-74 El AK-74 Es una versión Inferior para sicilio Al AK-47 Es como un pequeño Su-fusil Sí, un su-fusil Allí Al otro lado De la valla Nick Está atajando Por la cafetería Por la orilla Al sur ¿Dónde estás? De camino Capitán Vamos 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 Perfecto Adelante, hermano Tenerizo contra cubierto Venga, hombre Ay, no me he visto Esa de izquierda Me cago La madre que me perió Me encantaban Las series estas Cuando O sea, las Las típicas frases Así motivadoras De eso, tío Las frases motivadoras Que te ponían ahí De fondo, tío En plan Como De Sun Tzu Y de un montañado Va a ser que este Ahora me tiene Mucho menos bala, tío Esta es la Finfall, ¿verdad? Sí Vamos con la Finfall A ver qué tal está ¿Cómo? Aparcado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué máquina, tío! Maltengo el like Qué bueno Sí, mis hombres Podrán enviar Vuestras cabezas A vuestras familias Vale, significa Que nos van a persiguir Así que Granadas Creo que ya tengo Ah, pues no tenía Ah, hay un pequeño problema ¿Cuál? El motor No va muy bien Pues Era Ah, vale Era enemigo Pensaba que eran civiles Tú, digo Me las he cargado Vamos Vamos, hostias Vamos Vamos, hostias Vamos Nicolai Por tu sangre Arranca el coche Ya está La cargamos La que podemos Ah, ya Pese a que iba a ser Mucho más Tocho La persecución No Oja Juhi ¿Dónde? Está el gas En tu puto culo ruso De mierda Uh Toma 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 No me haces daño Flojucho de mierda Vamos, capitán Sabes hacerlo Mucho mejor ¿Crees que no me acuerdo De ti De la SAS? ¿Eh? ¿Y tú? Sargento? Capullo Señor ¡Soy un batería! 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 Estamos a punto de hacerlo Nicolai ¿Dónde está el paquete? Está llegando Capitán Ve a ver a Nicolai Coge el paquete Y tráelo aquí ¿Vale? Ok, iremos a ver a Nicolai La policía rusa Que guapo el coche ¿Eh? Vamos a ver Sargento Garrick El paquete está atrás ¿Qué es? Por favor No es trabajo No sabemos nada Son todos iguales Los NPCs No he dado cuenta Son todos iguales Tío Tengo que escoltarlos Así como si Lo vamos cogiendo Vamos a casa Vale Lo que estáis haciendo Es imperdonable Somos inocentes Bueno Me exijo saber ¿Por qué estamos aquí? Cacha Kyle No tienes por qué hacerlo ¿Qué harás? Me voy Pues espera No llevará mucho tiempo Hombre Pero yo Pero yo había dicho Paso de De pasar En plan Que iba a entrar ¿Sabes? Quiero Verlo Quiero ver ¿Qué es lo que pasa? No sé Ay Desde el principio Bueno Pues nada A ver Es un pequeño cortecito No preocuparse ¿Vale mi gente? Después de un par de minutillos Lo que hemos tratado en hacer Esa misión totalmente Bueno Completo Bueno pues Ya estamos aquí por fin Que sí Que sí Tira dentro Sí, sí Como todos Venga Eso Calladita Estamos bomba Venga Que quiero hacerlo Adelante Para adentro ¿Qué botones? Me quedo Perfecto Venga A ver ¿Qué es lo que pasa? Exactamente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No querías esto Pues ya está Mira lo que has hecho Tu hijo está aquí Tu propio hijo No le importa hacer daño a niños ¿Verdad Kyle? No Callaos ¿Qué has hecho? Te dije que no nos involucrases en esto Mejor me voy Puedes irte Venga Personas de superar a Putin Eh ¿Qué vais a hacer con nosotros? Lo que haga falta A la señora No, no Eh, no Eh, eh, eh Para, para Eh, eh, eh Mírame Para, para ¿Qué coño? Tú apretaste el gatillo sargento Tranquilo No dejaría el sargento Con un arma cargada aquí dentro A no ser que fuese necesario Dime ¿Dónde está el gas? Uh Dios No, no, no Déjalo, déjalo Escucha Por favor Por favor Escucha Teatro carezca No, es la verdad Te lo juro A ver, he pegado Tira antes de la aire para Te lo juro Y Jadir Para asustar ahora ¿Dónde está el novato? Ya es tarde para detenerlo Vamos sargento Salva a los putos rusos Barkov ya estará muerto Jadir Va por Barkov Lo siento mucho Es un terrorista Y me la pela Venga Nicolai pasa tú primero Madre mía Para gente que no lo sepa Por culpa de ese señor Invadieron la embajada De los Estados Unidos En Kirchikistán Y etc Y mataron a tantísimos inocentes Así que por favor Al carrero Bro ¡Gracias! 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 ¡Qué guapa! Se ven las cinemáticas, se ven muy guapas, están muy bien hechos, tío. Gráficamente luego es como un moto gráfico de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, típico un caos, es que las cinemáticas, muy chulas. ¿No se apartan? Pues se va a hacer una buena. Tres segundos. Tiempo de sobra. Joder, capitán. Nicolai nos ha salvado. ¿Y si nos siguen? No lo harán. Maldito, pará, está como un cencerro, ¿eh? Jefe, ¿qué estamos haciendo? ¿Se supone que hemos matado al... a la mujer, el hijo? No, o sea, no lo sé. ¿El tema de eran rehenes? La cinemática es como si hubiéramos matado a todos, o sea, no es así. Pero si tienes dudas, puedo hacer esto por mi cuenta. No, señor. No tengo dudas. Bien. A porjadir antes de que mate a Barcom. ¡Yep, boy! El tío... Lo he dicho, la cinemática era como si... O sea, es como si hubiéramos matado a los tres, tanto al carnicero como a su mujer e hijo. Pero no es así, realmente, no sé. ¿Se esperaba que matáramos a todos? No, tío. Pero a lo mejor no tenía culpa ninguna y dijo menos. No está. Ok, bro. Ok, pues entonces ya queda poquito para el final. Me gusta. Vale. Mola. De secundaria le tenemos... Vale, pistolita. Y esto es una... EBR, vale. Vale, un rifle. Así metemático. Todas las armas están silenciadas, ¿vale? Mola. Vale. Perfecto. Encantado, Capitán Price. No ve cómo se ve, ¿no? O sea, nada. Let's go, Price. Ah, cara. Se apunta desde la cadera, tío. Qué fuerte. Hay demasiados. Permanece oculto. ¿Cuántas hay? Déjate de la luz. Tres, cuatro. Vale, vemos más el fondo. Vale, me da la luz nocturna de la izquierda. Entefaz, bla, bla, bla. Vale, indica si estás en una zona oscura. Vale, perfecto. Me gusta. Sí, el indicador de la izquierda indica, bueno, como estamos ahora es que estamos en una zona oscura. Si está más arriba este, digamos, significa que estamos en un sitio visible. Con luz, vaya. Para más, por si acaso, Price. Cuando pagas tú las balas. Salí bloqueada. Dispara las luces y eso los distraerá. Son cuatro. Vale, podría matar a dos de ellos, por aquí. Dos a la derecha. A por ellos primero. ¿Cuál de uno? Perfecto. Muerto, ¿verdad? Sí. Ahí está el mirador. Fíjate, me gustan a mí las misiones de infiltración, ¿eh? Pero solamente aquí, en otros juegos como que me aburren, tío. Pero en Call of Duty me molan mucho, tío. Así, infiltración, ahí poquito a poco. El pajarito y ese. Vamos a ponerlo. Ahí está el complejo del general. A ver aquí. Como para trazadora, tío. ¿Qué es lo que ves? Está tranquilo. Movimiento en la torre del reloj. La iglesia y la piscina. Pero por aquí no, ¿no? Esperemos que no me haya matado. Ah, vale. Me haya matado, caro nomás. Una cuartita, aunque sea. Uf, qué tensión, bro. Nice. Vale. Elimínalos. Son todos reales, pero están muertos, ¿no? Estos de aquí. A ver. Sí, están todos muertos. Vale. Tenemos que ir hacia tres sitios. Vamos a ver de nuevo los objetivos. Vale, buscar en la torre del reloj. Gracias. Vale. Hacia allí no podemos ir porque hay una hoguera. Vale, está allí. Encuentra Jadir. No podemos ir para la caja de posibles. Cortar la luz no está la cierta ventaja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que tiene alguien. Mira, ver si está Jadir. ¿Puedes ir a tener a marco? Busca un prisionero en la torre del reloj. Ok. Mola. Esta me está gustando esta misión, ¿eh? Tío. Eh, venga. Te he pegado antes, pero bueno. Te lasmito, ¿eh? Vamos a recargar. Tenemos poquitas balas. A ver, amigo. Está guapísimo esto, ¿eh? Aquí están todos muertos, ¿verdad? Sí. Más allá, más allá de la casa. Vale, tenemos que ir hacia los otros lugares, que son 110 y 93. A buenas horas, quito la luz, ¿eh? A buenas horas, quito la luz. Viene para acá, ¿verdad? Sí. Vamos a meter a cargarlo en los que están aquí, ¿vale? Vale, no podemos ir por aquí. He visto dos de infantería delante, ¿vale? A ver si puedo salir por aquí. Vale, tienen que estar por aquí, ¿vale? ¡Hostias! Pensaba que era un coche, no me había corriente, pero no era un puto blindado, tío. ¡Futer! Sí, lo sé, lo sé. Gracias. Gracias por ayudar, ¿eh, Price? La verdad es que no me había dado cuenta. Vamos a ir primero hacia la piscina. Está guapa. Vale, hemos quitado todas las luces del complejo, por lo que veo, ¿no? Perfecto. Quitamos todas. Perfecto. Vale, ahora sí que sí. Vale, está todo dividido en complejo. Perfecto. Perfecto. Qué mola, ¿eh? Joder, está bobísimo. La verdad es que... Se están... Se han currado el tema de la campaña, ¿eh? Las misiones están muy guapas, tío. Son cada una diferentes... Diferentes cosillas. No sé, mola. No veo a Javier. Es otro prisionero. Mira a ver si puede hablar. Vale, adelante, compañero. Camina. A dormir. Madre mía, como un maldito ninja, ¿eh? Bueno, a ver, amigo. No te conozco, tú tampoco, pero... ¿Puedo rescatarlo? ¿Puedo ayudarlo? No, no puedo hacer nada por él. Pensaba que podía hacer algo por él, en plan de salvarlo, pero no, no, en plan... Vale. Perfecto, gracias. ¿Vale? Vale. Normalmente las patrullas suelen extinguir dos personas, ¿vale? Gracias. Eso, las patrullas suelen ser de dos personas. Rara vez se puede patrullar una persona solamente. Iglesia al este. Vale. Vale, está viniendo muchísima gente para acá. Vale. Busca Hadir. Hay que ir rápido. ¿Rehen, dónde estás? ¿Sabes dónde estás, Hadir? Está hablando. Dice segunda planta, 451. De momento no lo tenemos más. Ve a la última planta de la mansión. Nos veremos aquí. Venga. Objetivo de frente a unos 53 metros. No podemos ir por aquí, por aquí sí. Estamos aquí en aquí, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Me han visto? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Hostias! Eh, no. ¡La hemos liado, bro! ¡La hemos liado! Estoy muerto. ¡La hemos liado, bro! Vale, tenemos que ir a tope. Vale, pero ya que estamos así, vamos a tener que conseguir un mejor arma. Una escopetilla, no. Paso a escopeta. Vale, segunda planta. ¿Qué arma es? 47, vale. No, esta es la K-74. Vale. La que hemos liado, tío. O sea, por un despiste, tío. Porque quería hacer las cosas rápidas. 4, 5, 1. Coger los vivos. ¡Cabro! ¡No sabía que era este barco! ¡No está aquí! ¡Pero su familia sí! ¿Lo estás protegiendo? No, tú te vienes. ¡Vamos! ¡Esperadlo! ¡Soy vuestro enemigo! ¡Sé donde fabrican el gas! ¡Tengo la ubicación! ¿La planta química de barco? ¡Sí, voy a destruirla! ¡Estamos en el mismo bando! ¡Así no! ¡Pues ayúdanos! ¡Por favor, ayuda a mi hermana! ¡Escucha! ¡Al suelo! ¡Los hombres de barco! ¡Yo sé cómo! ¡Los túneles del norte! ¡Eres mi prisionero, Jadir! ¡No intentes nada! ¡Puerta atascada! ¡Caid! ¡Está atascada! ¡Ventana! ¡Ah, vale, no! ¡Vente, amigo yo! ¡Venga, paré! ¡Cuidado, bro! ¡Que te vas para el fuego! ¡Uf! ¡Hay mucho, la verdad! ¡Cómo suenan los cristales! ¡Ha tomado por saco, Jadir! ¡Vamos! ¡Hostia, quién es! ¡Tengo cuenta o no? ¡Venga! ¿Quieres mi arma? ¡Ok, la tendría a partir de ahora! ¡Tenía putas balas, tío! ¡Ok, adelante! ¡No hay prisioneros! ¡Sin piedad! ¡Vale, Price! ¡Tú irás, amigo! ¡Ah, esto es para recoger! ¡Sí, para recoger cositas del compañero! ¡Sí! ¡Uy, la auge! ¡Nada, pase el auge! ¡Tenemos que irse allí, ¿verdad? Vale, hacia el fondo 11 metros Posible, la verdad No es posible Nada, tenemos que ir por los edificios Tente ahí por el medio de los coches ¿Dónde parecemos? Vale Es hacia... Hacia allí, vale Vamos por todo por allí Por los edificios Nada, vamos a ponerla por aquí Por aquí, sí, ¿verdad? Cuidado con ese foco Vale ¡Uf! ¡Qué hostia! ¡Me han pegado! ¡Recuperate, amigo! ¡Ahora, vamos! ¡Auge, auge! ¡No me gustan las armas de los rusos, tío! Vale ¡Ey, pali! ¡Esta arma va a quedar guapa! ¡Uh! ¡La zó más! Bueno, el F2 ¡Venga! ¡Está arriba! ¡Corre, bro, corre! ¡Corre, bro, corre! Vale, justo para allá ¡Ah, es de ráfaga, tío! ¡Me he dado! Justo de ráfaga No me gusta ¿No tienes otro arma? Hola, amigos ¡Eh! Vale, AK-47 ¡Me encanta este maldito arma! Para allí, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Uh! ¡Avento, bro! ¡Ah! ¡Esperáis! ¡Esperad, que te está apuntando la cabeza! ¡Esperad! ¡Esperad, Price! ¡Esperad, Price! ¡Esperad, algo para abrirla! ¡Todo esto! ¡Vamos, hostias! ¡Qué raro no dispara ahora, ¿no? ¡Avento! ¡Vamos! ¡Corre, Price! ¡Hostias! ¡Vay, me que el imputu de Price! ¡La edad, eh, Price! ¡La edad! ¡Céntrate! ¡Lo estoy, señor! ¡Yo! ¡Pues ayúdame con el laboratorio! ¡Ni lo sueñes! ¡Apagadad por esto! ¡Captain! ¡Sabes que es un viaje solo de ida! ¡Pero vais a hacer lo correcto! ¿No? ¡Dime! ¡Que terminaremos esto! ¡Con apoyo! ¡Quizá lo hagamos! ¡Venga! ¡La edad, la edad! ¡Price! ¡Casi me la lía, tú! ¡Vaya, nueva cinemática! ¡Se quedó pillado, ¿verdad? ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Has dicho, las cinemáticas guapísimas, tío! ¡No me engañaron! ¡Vamos, parecen de verdad! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos a entregarlo! ¿A quién? ¡A Rusia! ¿Un intercambio? ¡Algo así! ¿Qué hacemos? Si os he fijado, hay un delay en las voces, ¿vale? Es cuando se quedan pillados, las cinemáticas se vengan pilladas y pasa esto. Son bugs de la campaña. ¡Es un modelo subsidiaria! ¡Solo somos peones! ¡Habla por ti! ¡Entrégalo! ¡Sí, señor! ¡Arte! ¡No sé qué tramos, pero puedo ayudarte! ¡Sí, necesito, te llamaré! ¡Perfecto! No sé si estamos ante el final, ¿eh? Diría que sí. ¡Fala! ¡Hablemos! ¡Sé cómo funciona esto, capitán! Esta vez no. Han entregado a Jadir a los rusos. Lo matarán. Eso con suerte. ¡Qué rabia, tío! Que tengas tus bugs en la campaña, tío. Parece que has salvado de nuevo al mundo libre. Jadir encontró el laboratorio de barco para el este de Georgia. ¿La fábrica de gas? Tenía planeado destruirla. Jadir está loco. Todos los damos un poco. ¿No crees, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que empezó. Eres un buen amigo. Y un peor enemigo, seguro. Pero yo no cruzo fronteras ni invado. Defiendo a los míos aquí, en mi hogar. A veces la mejor defensa... ¡Quieto! Está todo. Los planos, el personal... Ya veo. Una milicia sin lados occidentales podría hacerlo. Y... Culparían a los terroristas. ¿No? Sabía que eras de fiar. Si Barkov está allí... Es Neo. Esta es una misión para destruir el laboratorio de barco. Nicolai está infiltrado. Nos dará explosivos. Iremos dos equipos. Garrick y yo pondremos cargas en la tubería. Farah y Alex. Nicolai os dará un detonador y sabotearéis el horno. Puestas las cargas. Alejaos bastante y destruidlo. Georgia. El apoyo aéreo abrirá camino. El resto es cosa nuestra. Tropas expuestas al norte del puente. Pido apoyo. Tres segundos para impactar. Nice. Nice. ¿Parte en la cárcel? Seguidme. Vamos, vamos. El tráiler abierto. Vamos a entrar. Nice. Madre mía, fusil de precisión. Pero el manto del ataque en 3-1. Los recursos aéreos son tuyos. Recibido. Gracias, Kate. Tienes el control, 3-1. Disparad. Corto. Qué guapo tú. Eh, vale. Es que... ¿Cómo dispara esto? Es que un AK es un AK, tío. Lo siento mucho, pero el AK me flipa. O sea, me encanta el AK. Vale. Jaguar 4-7. Aquí Echo 3-1. Tu apoyo. Echo, Jaguar está listo para recibir órdenes. Vale. ¿Qué es eso? 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 Toma, disparo. Toma. Uy, se ha movido. Te vas acá, cabrón. Ven aquí. En verdad podemos seguir dándole con eso, tú. Me está encantando de momento, eh. Gracias, enemigo. Segundito, segundito, segundito. Segundito, segundito, segundito. Tengo que esperar que se quede quieto, ¿vale? Si no puedo activarlo. Ahora. Ahí va, ahí va. ¿Cómo suena, tú? Ha muerto en el bunker, ¿no? Ahí. No está recargado, ¿no? No, no, no está recargado, vale. Vale. Oh, my God. ¿Este está recargado? Ahora sí. Ahí está. La maldita guerra, hermano. La maldita guerra. Así cual me he pasado tirando con los láser, tío. Me hacía fácil. Joder. Vaya, petadozo pega esto. A ver, que le haga, hermano. Todavía todo lo que hay. Muerto. Láser, láser, láser. Cúbrame, cúbrame. No me cubren los cabrones, tú. Tío. ¿Qué crees que están aquí en line? No me defienden ni uno. Perfecto. Vale, sigamos tirando la acción para allí. Necesitamos un poquitín de apoyo. Ese me ha confundido el botón. Posición marcada. Me ha matado la granada. O sea, han tirado la granada. No la he devuelto. Y, en fin, me cago con lo que he querido, loco. Venga, hay que hacer esto con calma, ¿eh? Con calma de cabeza y... No, es imposible. Es imposible salvar al casero este. Tío, es que no me cae. Es que no me la cae, me pega. Roosevelt. Vale, vamos a... Mira, de momento vamos a ir para atrás. Porque es que estamos solos ahí. Estamos solos ahí delante. Vale, ahí está el helicóptero. Guau, está recargado, tío. Es que no tenía láser, ¿vale? Vamos, venga, venga. Sigue avanzando. Ahí viene a nadie. ¿Cómo? Vaya hostia, han pegado, tú. Vamos a la hostia, avanza un poquito. Y otra vez me mata una granada. Me cago en la hostia. Vale, mierda, liado, tío. Venga, hacemos con calma, chavales. Venga, vamos. Tiramos aquí para que explote. Vale. Me pega uno que está acá al lado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está alguien? O sea, alguien dice. Vale, aguantamos. Venga, con calma. Vamos a hacerlo. Con calma, bro. Vale. Recargamos. Farra, necesito tuyo. La compañera, te vas a meter y venir por aquí conmigo. Otra, mira, ganada, tío. Sí, venga, que sí. Vale. Perfecto. Esto va a ser complicado, ¿eh? No hay nadie para allí, ¿no? Sí que hay uno, sí. No hacen ni purgas a la gente. ¿No tengo más? What the fuck. Ahí está, es. No hay cualquiera. Oh, venga, vamos. Venga, vámonos. Se le he pegado, tú. Ah, no puedo pegarle. Se mueve, se ve mucho. Vamos, un poquito, que hay una granada. Granada es un enemigo. Cambio de arma, hermano, cambio de arma. Venga, 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 sí. Sigue parándome, cabrón. Voy a morir. Voy a morir. No voy a ir para hacer, tío. Ahora sí. Está muy complicado. Vale, vale, sí que le hacemos daño. ¿Este le ha aliado? Sí, vale. Tío, no puede ser. Le estoy picando, le tiene que ver el taon a alguien, sí o sí. Puta, que no me va a rebotar, ganada. Vale. Pero, ¿qué te quedo haciendo? Vale. Vale, pues tenemos nada. Tenemos que ganarnos sí o sí a ese. Vamos a fichar rifle. Está complicada esta misión, ¿eh? Vale, al menos ya veo que lo puedo ver. Ahora sí, coñones. Madre mía. Qué manía, tierra. Esta lo he hecho. Va a ser en el último capítulo un pelín más largo, pero bueno. Venga. Llegado a Nicolai, coge de las cargas. Las máscaras. Un barco. Podría ocupar el barco. Si vas, los trabajadores se marchan. Vale. Manos a la obra. De acuerdo. ¿Cuántas armas para un laboratorio? Pues sí. ¿Qué? 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 Vale, vamos a tener que coger cobertura, si no va a ser imposible. Vamos al primer piso. ¡Avanto, arriba! Uh, los dais miran los cojones. La madre que nos parió. A ver si nos dejan recargar. Perfecto. Tica, arma, gente. ¿Talí de ese? Muerto. Vale, sigan, sigan. Recargamos. Vale, tenemos que ir por aquí o podemos ir por abajo. Vamos a pillar toda esta cobertura. ¿Alguien más? Vale. Recargamos. Vale, ya hemos despejado esta zona. Vamos a ir por la siguiente. Míralo por aquí. Vamos, hermano. ¿Quién eres? Kevin, dale vida. A tope. Hostias, me ha asustado, tío. ¿Qué funeta? Vale, Nicolai, me ha asustado, tío. Perfecto, recogemos aquí, recogemos. El detonador iniciará la reacción en cadena. Bye, Nicolai. Lo primero a reventar el horno. Exacto, no lo pierdas. No lo pierdas. ¿Nos ayudas? Barkov deshonra a mi país. No lo toleraré. Gracias, Nicolai. Le llevaré el resto al capitán Price. Nos vemos al otro lado. Gracias, Nicolai. Davai, davai. ¡Vamos! ¡Oh, de macho! ¡Uh! Una escopeta, guapas. ¿Cómo? No reza por una vida fácil y reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Reza. Pero, hombre, si estaban todos muertos, nada de mierda. Nos vemos al otro lado. Está guapo, ¿eh? Que le peguen un tiro a un cabelo que sea y se le quede... Se le quede salido, ¿sabes? Antes me han... Antes me han pegado un tiro. Mira, la escopeta hace que me ha pegado, tú. Es que eso, antes me han pegado un tiro sin haber nadie, ¿sabes? ¡Recibido! Tío, a ver, pesadilla, ¿no? Me ha ganado ahí todos los cojones. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Recarga, amigo, recarga. Me encantan las misiones esas así de... Trepidas, tío. Súper rápidas. Va a tener más gente aquí. Un poquito. Ya, mi escopeta no hace una mierda, tío. Mucho balas. ¿Tú listo? Vale. No, fue más, no. El AK. A tope, bro. A tope el AK. Tres, granaditas, cegadoras. ¡Uppale! De dos incendiarias. ¿Juggernaut? Sí. No lo entiendo. Amiguito, no lo he entendido. ¡Qué hostia! Se me ha pegado, tú. Me ha ido juggernaut. Además que lo he visto venir. O sea, digo... ¡Toma! ¡Vale, bro! Eso estoy yo. Ah, vale, vale. Se ha metido aquí, ¿no? Le he pegado a Jeno, tú. Me voy a tener que matarlo con eso, supongo. ¡Muerte, hostias! ¡Judir! Lo que duro el mierdas, tú. Pues nada, escopetilla. Aunque me gusta mucho... Vamos a cambiar ya el rifle. Perfecto. Demasiado rifle. La creemos una cara más corriente. Perfecto. No, sí, la misma, tío. Ah, eso es lo mismo. No, 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 nada. Está perfecta. Vale. Nos quedamos en la copeta para ese caso. Se ha jodido. El dispositivo no funciona, me parece. Se ha jodido con la explosión, me parece. Ahí está la puerta. El tornador. Vale, cinemática. Despejado. Despejado. ¿Qué ha pasado? El detonador no va. No funciona. A mano, ¿verdad? Iré yo. ¿Para hacer qué? Encendar el horno. No escaparás a tiempo. Sé lo que hago. Farah, escúchame. No, escúchame tú. Por este veneno, mi gente conoce algo peor que una guerra. No voy a echarme atrás ahora. No te pido que te eches atrás. Te pido que me des la orden. No voy a hacerlo. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? Alguien tiene que encender la mecha y alguien tiene que matar a Barkov. No puedes hacerlo todo. Siempre he seguido órdenes. Esto es algo en lo que creo. Dame la orden. Tú luchas por la libertad. Y tú eres una líder, Farah. Da la orden. Ve. Entendido. Se sacrifica el niño, tú. Por la patria. Qué fuerte. Pero bueno, es así la vida. Intentamos alcanzar la tubería. ¿Listo, sargento? Nada de reglas ahora, eh. Un absoluto. Empezando por el tirador. ¿Y esto? ¿Le he dado? A ver. Me estoy tirando, eh. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ah, ¿verdad poco? Uh, prefiero esta, tú. Ahora lo he matado. Pues nada, no le he pegado, tú. Nada, no es posible. Vamos a ir avanzando. Una escape, tú. Venga, hasta luego, amigo. Bueno, aquí he cubierto los higiterechos. Tengo balas, tío. En serio. Gracias. Gracias. Te he cargado, hombre. Qué pocas armas. O sea, claro, tiene 20 balas, tío. Digo, pocas balas, tiene. Vale. Otra arma. Vale, en este caso me gusta este. Vale, venga, cúbrame, cúbrame, cúbrame. No tengo balas, ¿tú en serio? Ah, no tengo balas en nada. What the fuck? Vale, gracias. Vale. Vale. Despejado, hermanos. Es que no tenía balas. Di nada, tú. Qué guapo, ¿no? Vale. Ahora las cargas. Vamos. Cargas listas. No, no, no. Se larga. Para Nicolai. ¿Dónde estáis? Me da igual la hora que sea. Quiero hablar con Moscú. Hmm. ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes? Repito. Barco se marcha. Diles que soy el general. Para. No toleraré. Se me ignoren. Me da igual la hora que sea. Quiero hablar con Moscú. ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes? Diles... A tope, amiga. A tope. Ay, a tope. Yo creo que ahí ya está. Ya está. Ya estaría. Bueno, por si acaso coge revólver que los malos nunca se sabe. Hostia, o sea... Vos, a ver este pobre. ¿Apimativo? Alex. No voy a salir de esta. Vamos allá. Gracias. Un placer. Vía libre. Recibido. A todas las unidades. A mi señal. Tres. Dos. Uno. Objetivos de cuidado. Bien hecho. Karim. Rusia estaría orgullosa. ¿A dónde? A Urzikistan. A casa. No sé si, ella sola. Porque los demás se han quedado ahí esperando. Para que se vayan en patitas. Logro desbloqueado, obra del té. Aquí no me van a servir una buena pinta. Qué raro es sin el... Sin el sombrero. No tenían muchas opciones, ¿no? Está muerto. Eliminaste gran parte del problema. Por ahora. Pero no está resuelto. Lo estará. El general Separ consiguió los archivos que pediste. ¿De qué va todo esto? Fuerza operativa. Ya tenemos cabos sueltos. Y yo los ataré. Financio activos, no forajidos. Pues disfruta del té. Zakaev, busca el trono de barco. No entiendo por qué bajan los BPS, tío. Casi lo endere en Pripyat con Macmillan. Ese era el padre. Este es el hijo, Víctor. Vaya familia. Admiran mucho a Jader. Bueno, eso explica por qué sigue vivo. Van a liberarlo. Pues dame lo que necesito. Lo he dicho. No entiendo por qué está tan mal optimizada la campaña, tío. O sea, es que es una cosa que no entenderé nunca. Hostias. ¡Soup! ¡Soup! ¿Ghost? Me lo guardo. Salvo que autorices. ¿Cómo se llama esta fuerza operativa? 1-4-1. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, para la gente que no... Que no entienda nada de esto, ¿vale? Todos estos nombres que han estado mencionando son los que... Bueno, vinieron a posterior, supongo que después de The Psychos 4, ¿vale? El tema de Soap. El tema de Ghost. Que ese es Simon Ridley, creo que es. No lo sé. No estoy del todo seguro, ¿vale? Aquí me ha dicho al Mastavis. Es que me acuerdo todos, tío. Así que ahora no estoy del todo seguro de si era Ghost, ¿vale? El de la cara tapada. No lo sé. A ver, os doy una cosa. Como final me ha parecido y nos va a engañar a muy pocho, ¿vale? Un final muy, muy pocho. O sea, es así. El final ha sido bastante pobre. Sí, porque he mezclado el tema de... Estoy con no sé quién, con no sé cuánto. Con el tema de Soap. Hasta Vista. Pero si fuera por otra cosa... Muy pocho. Al final bastante malucho. O sea, el tema de la optimización del juego... Lo estás viendo ahora. O sea, son las cinemáticas y está petardeando. Pero es que me está petardeando hasta la OBS. Y es por el juego. Es por la optimización. Está malísima. No entiendo, la verdad. No entiendo. Además que empieza así de buenas a primeras. No tiene ningún sentido, la verdad. Lo he dicho. La optimización de la campaña es bastante nefasta. El tema de las cinemáticas, sobre todo, se quedan pilladas. Pero ya no es por mi ordenador, ¿vale? Porque ya os digo yo que no. Porque tengo ordenador bastante pepino y no es por eso. Además, estuve verificando que si le pasaba a otra gente. Y si le pasaba a bastante gente y tal. Y no tiene sentido. Lo he dicho. Ha sido una campaña muy entretenida. Así que es cierto. Ha sido bastante cortita, según habéis visto en los vídeos, ¿vale? No he jugado fuera de cámara ni nada. Simplemente lo que habéis visto y ya. Y eso. Me ha gustado. Ha sido mucha, no sé, mucho de todo. No se me ha hecho nada monótona. Y además eran territorios muy chulos. Las misiones muy chulas. La que más me ha gustado, si hay una que me ha gustado más que otra, ha sido la de la embajada. Cuando invadimos la embajada, ¿vale? Mejor dicho, cuando invaden la embajada, que tenemos que defenderla. Me ha gustado bastante esa. Y diría que es de la mejor. Sí, la que más me ha gustado. Y el segundo, digamos, el segundo punto que más me ha gustado es cuando justo vamos a hacer esa pequeña redada, ¿vale? No me sería inversión, no. O sea, inversión, no. Esa pequeña redada, ¿vale? A ese edificio ahí con todo puesto. El tema de silenciadores, todo puesto. Y si acaso, un tercer momento cuando están en Londres, en Piccadilly. Me parece un momento muy chulo, la verdad. Porque tienes que diferenciar cuál es aliado, cuál es enemigo. No, se me ha parecido bastante guay. Ahora, como final, bastante pocho. De los peores, sinceramente. No me engañaros, pero bueno. Thank you. A ti, hermano. A ti. Oye. ¡Nosan! 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 ¡Buenos errores! ¡Nosan! ¡No! ¡Vos a ponerte! ¡Sí, apagamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No le déjame! ¡No le déjame! ¡No le déjame! No me acuerdo como se llamaba ese hombre tío Pero A ver ¿Cómo se va? ¿De dónde sale? Mi colega de Moscú La CIA trabajando con el FSB No es la primera vez Camarov Capitán Price Nicolai Has sido un chico malo De ti es un cumplido Vamos Somos amigos Te lo debía Por Beirut No me acuerdo como se llamaba tío El sargento Camarov ayudará con la operación ¿Por qué este bajón de rendimientos? Que no lo entiendo Permiten al catalá convertir Sus actos terroristas En actos de guerra Es un problema Para todos Esta fuerza multilateral cazará al nuevo líder de Alcatara Y contendrá la amenaza Vale Dinos que necesites Y empecemos Vale Sí Lo que viene siendo que van a ver otro nuevo Call of Duty Van a seguir con uno en su saga Y en fin Al menos con el modo campaña ¿Vale? Porque después de esto viene todo el tema de Ala La historia continúa en Spec Ops Pues nada mi gente Ahora sí que sí Nos despedimos Seguiremos con las operaciones especiales Así que lo he dicho Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No 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 ¡Gracias!